Las matemáticas son sin duda el dolor de cabeza de chicos y grandes, pero gracias a un sistema que desarrollaron los Olmecas hace más de 4.500 años, el miedo a la materia podría desaparecer. Esto que usted ve aquí es un nepowalsin, y fue inventado creemos por los Olmecas. En ella podemos desarrollar desde conteo, los niños de preescolar pueden hacer desde conteo hasta nivel superior, que pueden hacer álgebra matricial, álgebra boleana, álgebra lineal, en fin, todas esas matemáticas avanzadas que a veces se nos dificultan. Cada pieza asemeja a un grano de maíz. La parte superior de esta tabla tiene un valor de 5 y en la parte inferior el valor de 10, algo similar al sistema Maya, en donde estos mismos valores se representaban con rayas y puntos. Para efectos prácticos que nos pide la Secretaría de Educación Pública, tenemos unidades de cenas y centenas, es decir, tenemos uno, diez, cien, luego este vale mil, diez mil, cien mil, un millón, y esta cuenta solita tiene un valor de un millón de millones o un billón, y para la parte superior tengo cinco, cincuenta y quinientos, cinco mil. La tabla se lee de derecha a izquierda. En su posición inicial todos los maíces deben estar hacia abajo, para indicar el cero. Es así como contaban los mayas, olmecas, zapotecas y las culturas asentadas al norte de nuestro estado. Dista mucho del abaco porque es una matriz posicional, dependiendo de la posición en que tú lo ocupes, y la posición que ocupen los granos de maíz dentro de la matriz, van a tener un valor concreto. Para realizar una operación debe subir o bajar los maíces, dependiendo las cantidades que le solicitan. Cinco, seis, siete. Acuérdense que arriba valen cincos, y arriba abajo solamente son niños. Entonces, pongo una de cinco, y dos de uno, siete. Más. Más diez. Más diez. Más. Más quince. Más quince. Sí. Más veinticinco. Más veinticinco. Sí. Más ochenta y siete. Más ochenta y siete. Cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, ochenta y cinco, ochenta y seis, ochenta y siete. Y según esto, el resultado de su suma me da ciento, diez, veinte, treinta, cuarenta y uno, cuarenta y uno, cuarenta y dos, cuarenta y tres, cuarenta y cuatro. Más rápido que la calculadora. Aquí la ventaja es que nuestros niños tocan al maíz, tocan al número, y esa información llega aquí a su cerebro de forma concreta. A decir de los especialistas, los mexicanos realmente no somos malos en las matemáticas. Muestra de ello es que en los últimos cinco años, el país ha obtenido los primeros lugares en el área, y en su mayoría, gracias a este método. Como no usas ni lápiz ni papel, y como todo lo centras en el movimiento de la matriz, lo que empieza a ocurrir es que empiezas a vivir las matemáticas. Así que el Nepo-Waltzintzin, aunque pareciera rudimentario, podría terminar con el gran miedo que le tenemos a las ciencias exactas en México, y algunas escuelas ya empiezan a implementarlo. Con imágenes de Nery Lucero, Daniela Juárez, Puebla Noticias.